William Hernández expresó este martes que viajarán el próximo miércoles a Santo Domingo para reunirse con las autoridades del Ministerio de Educación para buscar respuestas a los casos de profesores que fueron suspendidos y cancelados en los municipios que forman las provincias Hermanas Mirabal y Duarte. Hay varios elementos en términos de las dos provincias que este miércoles mañana vamos a Santo Domingo los presidentes a buscar respuestas de lo que ha ofrecido el Ministerio respuestas sobre el caso de la profesora Iris Fernández de Tenares respuestas sobre el caso del profesor Máximo Mercedes de Villarribas respuestas sobre el caso del profesor director igual que Máximo Mercedes del director Francisco Guzmán de acá que necesitamos respuestas positivas porque están suspendidos de funciones independientemente de que estén cobrando se ha logrado la DP que ellos cobren pero necesariamente nosotros no queremos personas en esas condiciones sino que necesitamos que ellos estén cumpliendo sus roles como director están bajo investigación supuestamente pero tienen 3, 4, 7 meses bajo investigación en el caso de la profesora Iris Fernández jubilada igual que quien les habla de manera inconsulta, ilegal, que no debió ser, nunca pasar esa situación entonces estamos buscando respuestas porque estamos perdiendo una nuestra laborosidad que hacemos en nuestras aulas en el escenario aquí en San Francisco Macorís segundo estamos perdiendo dinero porque nos han jubilado con menos del 60% totalmente ilegal a la ley 66-97 y a todas las regulaciones jurídicas ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco